Y Jesucristo Tu amor es puro, tu amor eterno Me lo mostraste al morir en la cruz Lo que yo dejé en esta vida Tú has prometido darme tu paz Pero mi gozo será completo Cuando entre al cielo a la eternidad Si no volviera a nacer volvería a vivir para ti Es preferible morir sin tu amor Como Moisés no se quiso llamar nieto de faraón Sufrió antes por su dios Que gozar de este mundo Todo el que por mí pierda su vida Una vida nueva yo te daré Y el corazón que empezó en mi tierra Por uno nuevo lo cambiaré Si no volviera a nacer volvería a vivir para ti Es preferible morir sin tu amor Como Moisés no se quiso llamar nieto de faraón Sufrió antes por su dios De gozar de este mundo Y el corazón que me mandé a vivir para ti Yo me llamo en mi tierra Y el corazón que me mande a vivir para ti Gracias.